Chau André, bienvenido. ¿Puedes poner en palabras la emoción que se siente pasar a formar parte de un club como el Inter? Gracias. La verdad que estoy muy contento de formar parte de ese gran club, de esa familia que es muy grande como institución, como club. ¿Qué más se puede decir de ese club? Que ya lo ha demostrado todo. Y poder estar aquí para mí es algo top. Y ojalá, ojalá en el futuro podamos lograr cosas importantes. Creciste en la Academia de To, el mejor futbolista africano de todos los tiempos. Imagino un ídolo para todos. ¿Cuánto importante ha sido para ti Samuel, quien ha formado parte de la historia del Inter? Y luego preguntarte si tuviste la oportunidad de conversar con él, si te ha contado cómo es el ambiente, Nero Azzurro. La verdad que con Eto'o tengo una relación fantástica. De hecho, ayer tuvimos un partido donde hemos estado jugando juntos. Y hemos hablado del Inter varias veces estando con la selección. Siempre me ha hablado de maravillas de ese club y siempre me ha aconsejado que es el club perfecto para mí, mi forma de jugar, mi estilo de juego. Y por lo tanto, cuando me enteré de la oferta del Inter, de que este gran club estaba interesado en mí, no dudé en ningún momento. Y para mí estar aquí es algo top. Estoy muy contento de poder estar aquí. En la historia del Inter siempre ha habido grandes porteros. ¿Qué tan decidido estás a seguir sus pasos e intentar conseguir sus resultados? La verdad es que el Inter es un gran club. Siempre ha tenido porteros buenos y entre ellos el que está actualmente jugando. Yo estoy tranquilo. Mi historia la tengo que escribir yo. Es un gran club. Es un reto grande. Me gustan los retos grandes. Estoy preparado a desafiar cualquier reto. Y el tiempo nos dirá, no, pero estoy muy confiado. Estoy muy contento de estar aquí. Y poca cosa puedo decir aquí. Ya tengo unas ganas de estar en el campo y a partir de ahí ya podremos ver quién es el verdadero André. Tu rol ha cambiado muchísimo en los últimos años. Creciste en el Barcelona. Luego pasaste por el Ajax. Dos de las escuelas de porteros más modernos de la actualidad. ¿Qué tipo de arquero eres? ¿Cómo describirías tu estilo? Sí, yo creo que encaja bien en esa nueva función de portero moderno. Obviamente el fútbol ha cambiado. La posición de portero ha cambiado, sobre todo en los últimos 20 años. Los porteros les piden ser un jugador más. Y yo creo que en ese sentido destacó muchísimo en tanto jugar con los pies, balonalleros, transmitir personalidad. Sobre todo la confianza que el portero tiene que transmitir al equipo. Yo creo que en este aspecto lo he demostrado en el pasado. Y estar aquí con esos jugadores de grandísimo nivel para mí sería top. Y creo que con la ayuda de todos podré demostrar el portero que soy. Y yo me considero como uno de los mejores del mundo. Por último, ¿quieres dedicarle un mensaje a los hinchas y tu nuevo y tifosi? Hombre, obviamente. Primero darles las gracias y por todo el apoyo, los mensajes que he recibido. Y sé que la temporada no ha sido la esperada. Sobre todo el último partido que no hemos podido, no hemos sido campeones. Pero temporada que viene van a ser mucho mejores. Vamos a pelear para ganarlo todo, que sea en Europa, que sea aquí. Porque ese equipo, ese club merece todo lo bueno del mundo. Y con los jugadores que tienen, yo creo que hay que mirar grande. Como siempre lo ha sido y iremos a por todo lo que confiere en nosotros. Muchas gracias, André. Bienvenido. Muchas gracias a ti. Gracias.